Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues bueno, yo no sé si a usted le parezca increíble o no, pero la captura del Chapo ha incrementado el turismo, la afluencia de visitantes en Mazatlán. Desde hace ya 12 años, desde hace mucho tiempo, han proliferado los que se llaman los narcotours, pero ahora hay un lugar estrella, por supuesto, el edificio Miramar. La mirada de los turistas, locales y taxistas, sigue en este edificio. Es porque la detención de Joaquín Guzmán Loera, en una torre de departamentos ubicada en el malecón de Mazatlán, vino a incrementar los atractivos para los llamados Narcotour que se realizan en ese destino desde hace más de 12 años. Sí, se pasaron un poquito de lanza, porque realmente cómo están aprovechando eso de la ciudad de Mazatlán, ya lo toman como turismo. Está bien, digo, porque es un edificio aquí de Mazatlán, y la gente ya pasa por aquí, y lo conoce bien el edificio, pero ahora con él, lo que pasó, lo que acaba de pasar, de que la gente viene y se toma fotos, para un recuerdo. Al estar, este edificio en la principal avenida turística del destino, fue servicio público al pasaje, pero la mayoría se niega a decirlo frente a las cámaras. Aunque para los turistas, esto es algo que está en la historia. Está bien que los taxistas traigan personas, turismo y todo, y pues la atracción ahorita, el hotel este es la atracción. Pero no solo es este sitio. Sobre la misma avenida del mar se encuentran las ruinas de una discoteca y casas que fueron propiedad de Francisco Arellano Félix, en la zona dorada la calle en la que murió su hermano Ramón, y otra construcción atacada por un grupo armado, en la que perdió la vida un nieto de Don Cruz Lizárraga, fundador de la banda El Recodo, entre otras fincas con negro historial. Con información de corresponsales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.